Si, como acción a esa caña Charly va Eh, va, va ¿Viste? Bueno, va acá ¿Está ahí salvo Charly o no? Eh? Traigo, traigo, traigo un chábalo, un chábalo A ver, a ver, a ver Ahí está enojado, traigo, 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 traigo Opa, eh, eh, guarda, guarda que está con otra... Con otra línea No, 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 está de este lado Ah, se fue, se fue, traigo, eh Vamos Gracias. 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 Con la tampita, verás que viene. Gracias. 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 Gracias.